La exposición Mask Collective llegó a Puebla para mostrarle a niños y adultos la cultura de máscaras de diferentes países del mundo con la proyección de documentales y un taller de máscaras. Hablamos un poco de las culturas de máscaras y al fin del taller como su máscara va a estar en la máscara digital. Entonces ahora hemos hecho un taller como aproximadamente 20 niños que han hecho sus máscaras que tenemos en la máscara digital. Es en este lugar donde los pequeños pasaron un momento agradable y disfrutaron del taller que les permitió crear sus propias máscaras. Lo que más me gustó fue que al parecer tu dibujo puede estar en la máscara, que puedes bailar y todo, entonces así. ¿Te divertiste mucho? Sí, me divertí mucho. Oye, ¿qué fue lo que más te gustó del taller? Hacer mi dibujo. En este taller pueden participar personas de todas las edades que tengan gusto por el arte. Lo que hacemos en este taller es una manera muy sencilla, muy fácil, que todo el mundo puede hacer para crear una máscara. Y entonces no solamente es crear la cara de un personaje, sino crear todo el personaje. Esta exposición visitará a partir del lunes 16 de mayo el Museo de las Artes Centraxcala. No pierda la oportunidad y viva la experiencia de crear y ver reflejada su propia máscara de manera digital. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Montserrat Muñoz.